Ya tengo bastante tiempo como cantante de planta Decidí grabar este disco para ver qué es lo que pasa Mis amigos me lo han dicho, estás perdiendo la casta Cantando en el mismo sitio y por tan poquita plata Ya tengo bastante tiempo como cantante de planta Decidí grabar este disco para ver qué es lo que pasa Mis amigos me lo han dicho, estás perdiendo la casta Cantando en el mismo sitio y por tan poquita plata Claro estoy agradecido de aquella bonita etapa Cuando siempre complaciente y alguien sonriente Que pedía de forma grata que le cantara un pasaje del cardenal de la canta Otros de Jesús Moreno, de Rogelio y de Miranda De sexagésimo siempre y de Montoya Con plasí sin alabanza si así transitaba el rumbo de un buen cantante de planta ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos cantantes de fama le tienen que agradecer El trabajo valeroso de aquel cantante de planta Porque interpretan sus temas para complacer las ansias De un público seguidor de las canciones que impactan Muchos cantantes de fama le tienen que agradecer El trabajo valeroso de aquel cantante de planta Porque interpretan sus temas para complacer las ansias De un público seguidor de las canciones que impactan Y así van contribuyendo A que el éxito se expanda Pero no falta quien diga Mezquinamente ese es un loco el que canta Trata de imitar a Oquendo y a Guerrero el que a lloranzas A Rondón también Santiago Y armando con su prestancia A Luis Silva, el de Barinas, Teu y Meléndez Y el carrao con su garganta Tan grandes o tan baluartes como el cantante de planta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!